¡Hola! ¿Qué tal? Soy Andrés Silva y estamos aquí ahorita en plena conferencia del 21 Festival de Cine de Lima PUC. Invito a toda la gente del cono norte a acercarse acá, a la gente de la Universidad UCH, a gozar de este festival del 4 al 12 de agosto. Un festival que nos trae películas de todo el mundo con los mejores directores, conversatorios. Así que estén atentos a la página del Centro Cultural de la Católica para que puedan encontrar toda la información que necesitan. Ya lo saben, el cine nos une. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!